saludos continuamos con nuestro modelo de dolbert como pueden ver acá tenemos ya los dos funcionando y vamos hacia la aplicación en la aplicación el código del dispositivo así vemos las grabaciones con los eventos que nos muestra el dispositivo tenemos un evento de que alguien está tocando la puerta y tenemos también un evento de un evento porque recuerden que nuestro dispositivo tiene un sensor y automáticamente nos acerquemos un pequeño vídeo podemos darle a live cargamos y ahí estamos en vivo sin ningún tipo de inconveniente vemos que en la pantalla tiene un ángulo sumamente interesante que nos va a permitir ver prácticamente todo el 4 retiramos podemos observar en el amplio espacio que nos abarca el mismo acá tenemos para colocarlo en mute y para analizar o detener el live event si le damos hacia atrás podemos ver un historial de los vídeos podemos ver la carga de la batería sumamente interesante y podemos hacer sonar lo que es el dispositivo podemos apagar y ahí lo tenemos encendido esto es por si queremos desactivarlo por un breve tiempo y aquí vemos los ajustes se cambia la cámara automáticamente de día a noche porque va a seguir funcionando sin ningún tipo de problema y vemos todas las configuraciones del dispositivo que vemos que estamos conectados por wifi podemos actualizar y podemos ver el espacio de almacenamiento son opciones muy interesantes por ejemplo aquí no llega un evento porque estamos cerca del sensor pero sumamente fácil y sencillo si le damos a marcar un dispositivo sumamente interesante el cual tenemos disponible acá en anderson commercio